Bueno, vamos a pegarnos un fin de fiesta, acorde de lo que estamos haciendo esta noche, que estamos haciendo la feria del show de Bertín, y esto va a ser la guinda del pavo. Lo meón del programa, el fin de fiesta, subid para arriba con nosotros, madre mía. Va a superar María cantando. A cha la guinda, a cha la guinda. Va a superar María cantando. Hola, la guinda del pavo. Hola. Bueno, por favor, compañero, ustedes no, por favor, compañero. Bueno, final de fiesta tremendo. ¡Tracas! A ti te voy a pedir qué te sientes, pero antes, o sea, antes, no tengo más remedio que llamar a tres personas que tú igual las conoces. Por favor, que entren Ari, Fausto y Judith. ¡Hombre! ¡Costi! ¡Costi, que los conozco! ¿Tú te puedes sentar, Mati? Que tal más feliz, Mati? Vale, vale, vale. Bueno. ¡Qué buena! ¡Qué niño, mi niño! ¡Qué pasa! ¡Hola! 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 ¡Adi! ¡Buenas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Dígame los dos dos. Veníos para adelante conmigo los tres. Estoy adelante conmigo, María. ¿Quiénes son Ari, Fausto y Judith? ¿Quiénes son? Pues mira, ellos tres estuvieron en Yo soy del Sur y en la actualidad pues vienen conmigo, hacen mis coros y ellos trabajan por su cuenta, hacen sus cositas. Podemos decir que son tus coristas, los coristas de María del Monte. Son mis niños, son mis niños. Tus niños después de verlos en Yo soy del Sur, o sea que son los que realmente ganaron, que los lleva contigo, están de gira cuando vais cantando y tal. María es maravillosa, ¿verdad? Sí, claro, aquí. No, claro, claro. Como jefa como es María, a pesar de maravillosa, entonces es maravillosa como jefa. La verdad que como jefa nos trata bastante bien y vamos, lo mejor que llevamos es el autobús, que no vean la que liamos. Los viajes, los viajes. Mucha mortadela, mucho morcón por allí, mucho... Mucha trípita después, muchas trípita después. Pero en definitiva María es lo que se ve, sí. Lo que se ve es lo que hay. Y por añadir algo más creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de estar con ella, porque ha sido mucha gente la que ha pasado por ese concurso y que nosotros tres seamos los que estemos con ella, la verdad que es un orgullo. ¿Y qué joyas prestadas que es? Pues joyas prestadas es el single que nosotros lanzamos porque, como bien ha dicho María, nosotros para ella somos los niños, los niños ya criados, ¿eh? Porque los niños no vea ya... Bueno, ya estaban criados cuando los encontré. También es verdad, también es verdad. Los niños comen tela. Han grabado su disco y se llama Joyas Prestadas porque han hecho una recopilación maravillosa, preciosa, de sevillanas de las buenas. Y tú eres maestra en todo, no solamente cantando, sino presentando. Tú sabes que hay una frase maravillosa para este momento que se dice pues el movimiento se demuestra andando, en este caso cantando. En este caso cantando. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, chiquillos. Vamos allá. Vamos allá. Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano, me cogiste de la mano, yo iba de peregrina y me cogiste de la mano, me preguntaste el nombre, me subiste a caballo. Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo, y me di cuenta enseguida que estaba enamorado. Yo iba de peregrina. Cántame, gancho a caballo, le dije. Cántame, gancho. Salta la rana, que ole, ole, salta la rana, salta la rana, buscando el agua verde y ole, salta la rana, buscando el agua verde y ole, salta la rana. Salta la rana, y así mi corazón saldrá, si tú me llamas, y así mi corazón saldrá, si tú me llamas, dame otra oportunidad, la necesito de ver, dame otra oportunidad, que nunca tarde, que nunca tarde para volver a empezar. Salta la rana, y así mi corazón saldrá, si tú me llamas, y así mi corazón saldrá, si tú me llamas, y así mi corazón saldrá. Mira si es bello soñar, yo te he soñado a mi vera Mira si es bello soñar Y le dije así, yo sé que quisiste, corré a mi camino Pero agua pasada no fue de morir El reloj marca las horas y yo te estoy esperando Y yo te estoy esperando El reloj marca las horas y yo te estoy esperando El reloj marca las horas y yo te estoy esperando Y yo te estoy esperando Mi corazón se desboca cuando te vas acercando Y el corazón se desbota cuando te vas acercando ¡Ahora, allá! Tic-tac, 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 pom-pom El alma del corazón mío, que el alma se le hace callar Y nos vamos pa'l rocío ¡Vete a parecido! ¡Vete a parecido! Mejor ni lo cuesta, mejor ni lo cuesta Estoy sin palabras ¡Han bailado! Bueno, lo mejor, mira que era difícil Vamos, este chaval pegando tanto Un fuerte aplauso para María y mil gracias por haber venido Y por haber traído a este acompañamiento tan fantástico Gracias Gracias chicos a todos Muchas gracias